Finalmente al amigo Cayetano, Hirós, este joven del sur, o sea, San Juanino, está en este momento radicado en el sur y junto a su hijo, acompañado por alguno también de los chicos de la banda de Albert Junior, van a interpretar un tema un poco para llevarse de recuerdo por el paso de esta provincia. Lo recibimos ya con las palmas, a ver esas palmas. ¡Gracias! ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ Muchísimas gracias.